y el día de hoy lo que nos compete hablar van a ser historias de evidencia paranormal que han sido impresionantes y que hasta la fecha no se encuentra ninguna explicación y estoy seguro que este tema pues a todos ustedes les va a encantar les encanta el mormo, les encanta el mame mi gente yo los conozco, son mi gente, yo los conozco como las palmas de mis manos entonces sin duda alguna van a ser temas que a usted que está en casita, que está en el trabajo mucha gente nos ve en el trabajo, eso me emociona tanto porque sé que les está valiendo madre lo que les pide el jefe y eso para mí significa demasiado que estén aquí conmigo verdad entonces gente que nos está viendo desde el jale, gente que nos está viendo desde la casa que está apenas almorzando, huevones, o gente que ya llegó a su casa después de una larga jornada de noche también puede ser, bienvenidos, échense lo que ustedes quieran, un cafecito es bienvenido una agüita, yo me hice una naranjadita échense lo que ustedes quieran para escuchar en esta horita, horita pasadas unos de los casos más impresionantes de índole paranormal voy a contarles las historias, el día de hoy va a ser tipo un le temes a la oscuridad, no sé si se acuerdan de este tipo de programas en donde se abocaban a contar las historias que otras personas les mandaban para asustar a la gente la mano peluda es un gran ejemplo de eso, ¿sale? entonces les parece que empecemos, vamos a empezar con una historia que sin duda alguna para muchos va a tener muchas referencias de de esta gran película que salió no hace mucho, ¿cómo se llama? Op, creo que se llama, no, no, no es Op, ¿cómo se llama, Mirai? esta película en donde hay un rancho en donde hay unos aliens ahorita, ahorita de cabina me van a anunciar, estoy seguro de eso Nope, Op, Op, güey Op es la de Disney, güey, qué pedo, ¿eh? la de Nope la película de Nope, me sonó mucho a esto el caso que les voy a contar vamos a hablar, el primer caso del que vamos a hablar hoy es el rancho de los King Walker el misterio de la tierra maldita y yo sé que muchísimos de ustedes ya han escuchado sobre este tipo de historias pero el día de hoy vamos a contarla y quiero que aquí mismo en el chat me digan qué es lo que creen, qué es lo que no creen y qué explicación le dan a todos los fenómenos de los cuales vamos a aplicar el rancho King Walker está ubicado en el noreste de Utah es un terreno enorme y aparentemente normal que guarda una historia inquietante los fenómenos aquí no sólo son relatados por generaciones de testigos sino que también han sido investigados a fondo por científicos, por periodistas y agencias gubernamentales quienes tras muchísimos años de análisis de todos los fenómenos aún no logran descifrar qué son estas fuerzas tan misteriosas que operan en este rancho antes de que este rancho existiera como tal, como un rancho este ya estaba marcado por muchas leyendas y temores de esas tribus nativas que antes se alojaban en el rancho eran los Navajo y también los Ute esta era una tierra oscura y estaba cargada de una energía pesada inclusive para ellos ustedes saben ellos, los nativos americanos creen mucho en este tipo de cosas e inclusive son partidarios de que existen este tipo de fenómenos entonces los Navajo en particular hablaban de avistamientos de los Skinwalkers que son figuras aterradoras así los describían ellos como unas figuras aterradoras capaces de transformarse en animales y de causar desgracias a quienes se adentraban en su territorio algo así como lo que para nosotros sería el Nahual para los latinos, mexicanos no sé si en otras partes de Latinoamérica también conozcan este término de Nahual ¿verdad? algo así para ellos los Skinwalkers así es que muchísimo antes de que llegaran personas ¿verdad? como nosotros a habitar o colonos a construir en este rancho este ya tenía una reputación muy 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 siniestra por si no fuera poco los Navajo dejaron una maldición rondando por las tierras después de tener un conflicto con los Ute en lugar del conflicto fue una zona pero en esta zona antes de que los Navajo se fueran dejaron esta maldición que fue la maldición de los Skinwalkers para proteger estas tierras de cualquier persona que intentara quedárselas los Ute creían que esta maldición era real y estaban convencidos de que los espectros rondaban en lugares como si fueran guardianes oscuros estos famosos llamados Skinwalkers sin embargo con la llegada de los colonos y los pioneros del siglo XIX la leyenda perdió algo de fuerza pero volvió a retomar muchísima fuerza cuando las primeras familias intentaron instalarse en estas tierras hay que también aclarar que estas tierras son muy ricas para poder plantar para poder cosechar para el ganado entonces son tierras que frecuentaban los nativos americanos y eran tierras que frecuentaban obviamente los colonos en su momento pero estas tierras fueron abandonadas múltiples veces verdad por estas personas que las habitaban y siempre siempre se iban por lo mismo se iban despavoridos con miedo dejando construcciones hechas dejando sus vidas ahí sus vacas sus animales y todo porque simple y sencillamente decían que algo en esas tierras los empujaba a salirse y los espantaba noche con noche pasaron muchísimos años y en 1994 el año en que nací para los que sepan ya va a ser mi cumpleaños raza ya va a ser mi cumpleaños pero en 1994 la familia Sherman apareció en escena son esas dos Terry y Gwen Sherman estas dos agradables y blancas personas compraron la propiedad sin saber nada sobre el oscuro pasado que esta tenía no eran personas supersticiosas la verdad eran personas muy escépticas muy escépticas y simple y sencillamente un rancho no iba a tener nada nada de misterioso y era un lugar perfecto para pasar su vida de adultos tener su propio ganado y vivir en santa paz hasta la muerte sin embargo las cosas no tardaron en ponerse un poco raras para la pareja pues pocos días después de mudarse la familia tuvo su primer encuentro extraño según cuentan ellos Terry se topó con un lobo gigantesco en el rancho que caminaba directamente hacia él sin mostrar nada de miedo y mirándolo directamente a los ojos como retándolo lo más raro fue cuando intentó atacar este lobo a una de las vacas ya que Terry le disparó varias veces pero el lobo no parecía haber sido afectado ni en lo mínimo por las balas simplemente se alejó como si nada hubiera pasado los Sherman trataron de no pensar demasiado en ese incidente y no pensar por qué es que este lobo no falleció con esos daños que se le debieron de haber hecho gracias a los disparos esto fue el primer caso para ellos extraño del rancho después también narran que empezaron a ver luces en el cielo por las noches y en su momento pensaron que se trataba de aviones o de helicópteros pero las luces se movían de manera muy extraña cambiaban de dirección en forma muy rápida y desaparecían sin dejar ningún rastro además no sólo eran las luces pronto comenzaron a escuchar ruidos extraños susurros que parecían venir del aire y hasta los perros de la familia se negaban a salir de la casa por las noches como si se tratara de algo que los estuvieras echando noche tras noche en una ocasión déjenme contarles Gwen la señora Gwen Sherman despertó en la mitad de la noche por un ruido extraño y encontró que los utensilios de cocina habían sido completamente desordenados después de ese incidente los Sherman empezaron a encontrar objetos desaparecidos en lugares donde no estaban como los utensilios de cocina pero los encontraban en el corral siendo que ellos estaban seguros que nunca los habían puesto ahí otro día mientras realizaban las labores diarias sus vacas comenzaron a comportarse de manera muy peculiar de pronto el ganado entró en una especie de trance quedando inmóvil como si estuvieran hipnotizadas y alineándose de manera perfecta una escena que parecía sacada de una película de terror lamentablemente y sin salirse de este estado de trance las vacas se dirigían al remolque con pasos robóticos y los Sherman desconcertados por esto las siguieron hasta el remolque abandonado donde los animales se quedaron completamente inmóviles sin emitir ningún sonido ni movimiento los Sherman intentaron de todo para hacer reaccionar al rebaño de vacas las acariciaron les hablaron y hasta intentaron empujarlas pero nada parecía sacarlas del trance se alejaron y desde la entrada del rancho las vigilaron hasta que volvieron a comportarse como unas vacas comunes y corrientes con todo esto pasándoles si no fuera poco la familia estaba cada vez más nerviosa pero no sabían que lo peor aún estaba por suceder o sea ya te tocó ver a un lobo inmortal ya te tocó también ver que te mueven las cosas y ya te tocó ver también a las vacas formadas en fila india hipnotizadas que más prueba necesitas para saber que ese rancho está maldito está embrujado una noche Terry fue testigo de algo que jamás podría olvidar les cuento desde su ventana notó unas luces brillantes que parecían provenir de un vehículo que estaba estacionado frente a su propiedad obviamente él estaba intrigado algo inquieto y decidió acercarse para investigar una noche Terry Sherman fue testigo de algo que jamás podría olvidar y les cuento qué fue lo que pasó desde su ventana notó unas luces brillantes que parecían provenir de un vehículo estacionado frente a su propiedad intrigado y algo inquieto porque en realidad su propiedad se encontraba muy lejos de la sociedad decidió acercarse a investigar conforme se acercaba se dio cuenta de algo muy terrorífico la luz no provenía de ninguna fuente visible no había coche no había reflejo no había ni un faro ahí era sólo la luz suspendida en el aire lo peor es que la luz parecía darse cuenta de su presencia como si tuviera conciencia al quedar a pocos metros de ella de repente la brillante esfera se elevó lentamente del suelo y comenzó a flotar sobre su cabeza Terry quedó paralizado entre asombro y el miedo apenas pudo apartar la vista cuando la luz se disparó hacia el cielo en un segundo a estas alturas parecía que nada podía ser peor que la experiencia que Terry acababa de vivir pero conforme los días avanzaban los Sherman notaron que su ganado sufría ataques inexplicables y cada vez más violentos uno de estos fue muy interesante una mañana común y corriente Terry salió del campo y encontró una vaca muerta pero no era una escena común no parecía como si la vaca hubiera sido desvivida por algún otro animal como algún lobo en realidad la vaca tenía incisiones incisiones que parecían haberse hecho con materiales quirúrgicos y que fueron puestas y usadas específicamente para extraer partes órganos específicos de la vaca como el hígado el corazón y como si la escena fuera así como de una película de terror espacial bueno más bien de terror de alienígenas verdad en la tierra de invasión las vacas que fallecían en especial esta no tenían ni una gota de sangre como si le hubieran drenado toda la sangre y esa sangre la hubieran llevado a otro lado fue entonces que intentaron buscar ayuda hasta entonces los Sherman intentaron buscar ayuda yo desde la primera vez que veía el lobo que no se moría desde ahí hubiera buscado ayuda pero bueno pero las autoridades los tomaron como unos charlatanes y solamente se burlaron de la situación la familia cada vez empezó a aislar y a sentirse más sola por todo esto que estaba pasando y estaban muy vulnerables frente a las fuerzas inexplicables que rodeaban el hogar con el tiempo esta desolación se profundizó especialmente cuando un hecho trágico les quitó lo poco que aún les quedaba en una de esas noches de esas noches extrañas los perros de los Sherman de pronto reaccionaron ante unas luces a la distancia sus cuerpos se tensaron y sin dudarlo se lanzaron hacia las esferas que aparecieron flotando en el campo las luces parecían estar a la altura del suelo y se movían de forma lenta como si estuvieran esperando que los perros la siguieran Terry y Gwen al ver que los animales corrían hacia ellas les gritaron que volvieran pero los perros obviamente como siendo animales ignoraron los llamados de sus amos y se perdieron en la oscuridad la pareja se quedó en la entrada del rancho esperando esperando que volvieran sus miradas fijas en la oscuridad con la esperanza de que sus perros regresaran a casa pero solo había silencio y una oscuridad cada vez más penetrante la espera se hizo interminable y los Sherman comenzaron a entender que esa pérdida era definitiva los perros nunca volvieron a la casa finalmente Terry y Gwen comenzaron a experimentar fenómenos que parecían entrar en sus propios sueños ambos tenían pesadillas similares veían figuras amenazantes o extraños paisajes que no tenían explicación alguna cansados de esto y aterrados y sin ninguna esperanza los Sherman finalmente decidieron que no podían vivir más en ese lugar después de dos años de soportar estos eventos abandonaron el rancho en 1996 y lo vendieron a Robert Bigelow un magnate interesado en lo paranormal Robert convirtió al rancho Skinwalker en un laboratorio a cielo abierto llevando equipo de vigilancia y tecnología avanzada para intentar entender los fenómenos que lo rodeaban sin embargo cada vez que captaban algo extraño los equipos dejaban de funcionar o los datos resultaban incompletos estos son algunos de los eventos más escalofriantes que experimentaron el equipo de Robert en el rancho uno de ellos fueron fallos en el equipo y radiación anormal en una zona que no tenía ningún tipo de radiación justo cuando algo extraño ocurría los dispositivos se apagaban o registraban picos extraños de radiación incluso los cables aparecían cortados con precisión a pesar de estar en áreas inaccesibles también vieron las mismas luces flotantes que Terry llegó a ver el equipo de Robert también reportó estas luces que parecían flotar y moverse en patrones difíciles de explicar algunas grabaciones muestran estos destellos en el cielo que se mueven en formas poco convencionales y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos también presenciaron distorsiones espaciales algunos miembros del equipo aseguran haber visto portales o distorsiones en el aire incluso presenciando figuras que salían de estas anomalías estos sucesos aunque poco documentados fueron reportados repetidamente efectos en la salud como varios investigadores experimentaron dolores de cabeza mareos sensación de presión intensa en ciertas áreas del cuerpo como si algo los afectara directamente como si algo afectaba afectara directamente el bienestar de las personas que estaban en el rancho estos hallazgos atrajeron incluso la atención del departamento de defensa de los estados unidos que colaboró con robert en investigaciones para intentar entender los fenómenos hasta la fecha el rancho del skinwalker sigue siendo un misterio sin resolver a pesar de los años de investigación de científicos cazadores de lo paranormal apoyo de agencias gubernamentales bueno de cualquier persona que se mete ahí ningún análisis ha dado una explicación completa de los fenómenos robert este hombre y más tarde brandon fugal la actual propietario han continuado sus estudios documentando los avistamientos de luces en el cielo picos de radiación y extrañas distorsiones en el espacio me sigo entrecortando gente bonita que les pareció el caso de del rancho de los skinwalkers el goofy metanlo en arroz te vemos te oímos te sentimos uff Zairi bienvenida ya llegó la patrona señores este andas malona ya sabes cualquier cosa aquí estamos Zairi muchísimas gracias por ese supertanks gente que les pareció el caso del rancho de los skinwalkers yo creo que muchas películas se basan en este caso para platicar por ejemplo la de señales este la película de nope también no sé si ya fueron a ver la muy buena película el rancho está bien crudote y si no sé si lo han visto pero este definitivamente el caso está está perturbador a quien le tienen más miedo ustedes le tendría más miedo a un caso paranormal a un caso a lo mejor de un exorcismo o de algún fantasma que a un caso como estos de los skinwalkers digan ustedes quien quien es el como que el más el que más les les causaría el problema y que más le tendrían miedo que tipo de caso paranormal este caso a mí me resulta más 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 gacho más de miedo que el simple hecho que pensar que se trata de algún fantasma a un metro corto le tengo más miedo a los vivos así es me da a los vivos eso decía mi abuela téngale más miedo a los vivos megalópolis vamos a vamos a verla hermano vamos a verla vamos a verla ando en chinga viendo lo que pasa con el audio si mi ray por favor quien sabe me sale que está muy bien la conexión acá no sé en realidad cuando está mala la conexión lo primero que se ve mal es la imagen antes que el audio pero veremos si no pues este no te dijeron que entre tus conocidos hay un skinwalker yo creía que un skywalker yo creí que un skywalker yo le tengo miedo a los cobradores a los de coppel a ver dice el buen chamuel a mi me daría más miedo lo que se vive actualmente y uno no puede salir tranquilo pues ahora tienes miedo de que te toque ser el siguiente desaparecido o muerto wey si es cierto eh si es cierto si es cierto tienes toda la razón muchas gracias muchas gracias entonces así le seguimos yo porque quiero que ustedes tengan lo mejor verdad pero bueno así le seguiremos el refrito se sube con el audio bien grabado yo creo quiero esperar eso y ya con eso este veremos que uno Zairi dice Zairi familia hoy quiero compartirles algo muy bonito ya hace casi dos años llegué a este canal y hoy cumplo seis meses de apoyarlos de lleno no me arrepiento Zairi no manches eres la patrón eres la jefaza eres la mejor la neta que bueno que hoy se cumplen esos seis meses verdad de mal viajarte al full con nosotros bienvenida bienvenida que te puedo decir al al élite a la élite a lo que solamente pocos llegan de los mal viajados Zairi este la verdad es que estoy muy agradecido contigo estoy muy agradecido con todos ustedes que andan por aquí y nada más puedo decir que que yo espero que todo 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 se te regrese por mil y tengas puras bendiciones en tu vida es lo que yo espero o sea créeme y espero algún día nos podamos conocer de hecho espero algún día podamos conocernos en persona poder echarnos una una chebecita en persona cotorrear y todo porque se ve que eres a todísima madre la neta bueno gente este aplausos a nuestra patrona Zairi aplausos este a Zairi que hoy cumple seis meses siendo parte de la Malvia Family Club de Miembros felicidades Zairi ahorita te pondremos las mañanitas al final este gente les parece si continuamos con el siguiente caso paranormal que no tiene explicación alguna no sé si han ustedes escuchado hablar en algún momento de el caso Skoul es el caso de los científicos que vieron lo inexplicable créanme que si hay una historia que desdibuja los límites entre lo paranormal y la ciencia es este caso el caso Skoul lo ocurrió en el Reino Unido no es un caso cualquiera de fenómenos sobrenaturales como los que conocemos de la televisión es una historia de apariciones de mensajes del más allá y fenómenos que no tienen aún explicación todo documentado y analizado por científicos y escépticos hoy vamos a explorar uno de los experimentos paranormales más sorprendentes y desconcertantes de los últimos tiempos el experimento Skoul fue una investigación llevada a cabo durante 5 largos años en el pequeño pueblo inglés de Skoul en Norfolk a mediados de los años 90 fue cuando un grupo de mediums y personas fascinadas por el mundo espiritual realizaron sesiones regulares de espiritismo con el objetivo de investigar la existencia de vida después de la muerte lo impactante de este caso es el nivel de supervisión científica que tuvo ya que algunos de los investigadores más respetados de la sociedad de investigación de psiquiatría se dedicaron a observar estos fenómenos y asegurar que no fuera esto un fraude y en realidad presenciaron todo los expertos, los científicos, los escépticos para empezar, la atmósfera de las sesiones era todo menos convencional las reuniones se realizaban en el sótano oscuro de la casa de Robin y Sandra Foy los organizadores de este experimento la oscuridad era total y casi ritualística necesaria, decían, y para facilitar la aparición de fenómenos paranormales en estas sesiones los mediums Diana y Alan Bennett entraban en un profundo trance permitiendo que las voces y las energías del más allá hablaran a través de ellos sin embargo lo que se manifestó fue mucho más que simplemente voces uno de los eventos más recurrentes en el experimento Skoll fue la aparición de luces de colores que parecían tener una especie de vida propia estas luces no eran solo destellos en el aire según los presentes estas luces flotaban alrededor de la sala y parecían responder a los pensamientos de los presentes similar a lo que pasaba con las luces en el rancho de los Kingwalkers Ountashkin, uno de los investigadores de esta serie de psiquiatras que observaban el experimento describió estas luces como inteligentes dijo que parecían saber exactamente a dónde tenían que ir moviéndose por la habitación con patrones muy complejos igual que en la historia pasada un visitante incluso declaró que una de estas luces entró en su cuerpo y sintió una especie de corriente cálida por todo su brazo además de las luces en varias ocasiones objetos físicos se materializaban de la nada algo que la terminología paranormal se conoce como aportes el grupo Skoll reportó alrededor de 80 aportes que incluían desde flores frescas hasta monedas antiguas lo curioso es que muchos de estos objetos parecían pertenecer a épocas o lugares muy lejanos como los que vamos a ver a continuación por ejemplo en una sesión apareció un periódico de la segunda guerra mundial en perfecto estado con una noticia sobre Helen Duncan una medium famosa que fue arrestada en ese tiempo por realizar prácticas espiritistas cuando los investigadores analizaron el periódico descubrieron que correspondía al tipo de papel usado de la época algo que parecía imposible de replicar sin una enorme planificación de por medio pero lo más sorprendente fue cuando el equipo de mediums descubrió que estos aportes eran colocados ahí por espíritus que tenían el propósito de ayudarlos este grupo de entidades fue denominado equipo espiritual casi como la patrulla espiritual coquetos no se crean y consistía en personas fallecidas que en vida habían sido científicos y aparentemente ahora estaban ayudando a los investigadores a documentar la evidencia desde el más allá Robin y Sandra Foy afirmaban que estas entidades querían brindar pruebas sólidas y físicas de su existencia para desafiar el escepticismo científico la interacción entre el grupo Skoll y el equipo espiritual alcanzó niveles sorprendentes coquetos cuando las entidades comenzaron a plasmar imágenes en rollos de películas sin exponer de acuerdo con los Foy el equipo espiritual les dio instrucciones de colocar los rollos sobre la mesa durante las sesiones no querían de una cámara que tomase la foto simplemente dejaban el rollo intacto y al revelarlos mostraban rostros desconocidos mostraban paisajes y símbolos en idiomas como hebreo y latín como si estas imágenes hubieran sido proyectadas desde otro plano directamente sobre el rollo de película una de estas es puedes poner la imagen de estas dos imágenes estas dos imágenes que como se puede ver es como la torre de una iglesia de una estructura un puente un lago y abajo se ven tres hombres después hay otras imágenes puedes darle mi ray por favor que parece ser la cúpula de no sé si es de una iglesia si es de algún templo en específico y en la siguiente vemos la cara de un hombre que tiene pues rasgos de medio oriente hebreos verdad una de las imágenes más impactantes fue la del rostro del hombre llamado Kingsley Farbury quien había muerto en 1924 cuando la imagen fue mostrada a sus familiares estos confirmaron que el retrato coincidía perfectamente con el de su familiar lo que dejó atónitos a los presentes la claridad y precisión de las imágenes fue desconcertante para los investigadores especialmente por la manera en que aparecían en algunos casos los rollos mostraban secuencias de burbujas o de rostros en distintas etapas de formación casi como si el equipo espiritual estuviera experimentando o perfeccionando una técnica para materializar estas imágenes en el mundo de los vivos esta serie de eventos fue tan precisa y constante que llevó a varios científicos a considerar que efectivamente estaban siendo ayudados por la inteligencia en otro plano en esta sesión se les pidió a los asistentes colocar un rollo en blanco pero esta vez dentro de una caja sellada al final de la sesión cuando abrieron la caja y revelaron la película descubrieron algo insólito la película no solo mostraba imágenes sino que parecían tener vida propia esto incluía patrones de luz que daban la impresión de movimiento y figuras que parecían interactuar con la misma película algo completamente anormal para el comportamiento de un rollo fotográfico que no había sido expuesto a la luz o a manipulaciones físicas ya que un rollo sin exposición no debería registrar ninguna imagen pero la experiencia Skowl no termina ahí otra actividad que dejó perplejos a los investigadores fue la materialización de extremidades durante algunas de las sesiones los testigos declararon ver manos y brazos flotando en el aire estas extremidades parecían tangibles de hecho algunos asistentes aseguraron sentir que los tocaban en el hombro o en las manos pero al voltear no había nadie el grupo Skowl recibió a expertos de todo el mundo desde científicos y psicólogos hasta magos profesionales que intentaron explicar los fenómenos como un truco de ilusión uno de estos magos era James Webster un miembro del círculo mágico quien afirmó que si él hubiera tenido que replicar lo que presenció en Skowl necesitaría un gran equipo de personas y una maquinaria de efectos visuales y sonidos que simplemente no cabrían en el sótano en donde se realizaban las sesiones otro fenómeno que desconcertó a los presentes fue la aparición de voces provenientes de diferentes áreas de la sala los visitantes afirmaron escuchar conversaciones completas en las que las voces discutían temas específicos la voz de una de las presentes se identificó como Emily Brasha quien hablaba con tono de época victoriana y en varias ocasiones pareció responder preguntas antes de que fueran formuladas es decir parecía anticiparse a los pensamientos o a las preguntas de los presentes a medida que los fenómenos avanzaban el grupo Skowl decidió intentar algo más ambicioso el proyecto Alice este experimento consistió en colocar una cámara en una habitación oscura apuntándola hacia el espejo sin ninguna otra fuente de luz ni manipulación la idea de este experimento era ver si podían captar en la grabación algún tipo de comunicación visual desde el otro lado cuando reprodujeron la grabación en la cinta parecía una especie de túnel de luz que se movía de forma fluida en algunos momentos aparecían rostros en el túnel figuras que se asomaban brevemente y luego desaparecían como si intentaran comunicarse desde otro plano estos resultados sorprendieron tanto a los investigadores que comenzaron a considerar la posibilidad de que el experimento estuviera conectado con algún tipo de portal tridimensional la prensa eventualmente descubrió estos fenómenos y atrajo aún más la atención sobre el experimento aunque a final de los eventos de Scholl no se pudieron replicar de manera controlada en otras ubicaciones y en 1999 tras 5 años y cientos de sesiones el experimento Scholl llegó a su fin sin embargo hasta el día de hoy los fenómenos presenciados y registrados en estas sesiones han dejado una huella en el mundo de la investigación paranormal el grupo Scholl permitió a científicos observar y documentar cada una de las sesiones lo cual le da a este experimento una credibilidad que pocos casos paranormales tienen científicos de talla como el doctor David Fontana que es un psicólogo investigador y miembro de la sociedad de psiquiatras concluyeron que los eventos en Scholl no pueden explicarse mediante ninguna teoría científica conocida y que aunque desafíe la lógica este representa una prueba seria desde la supervivencia de la conciencia después de la muerte esa es la historia que no tiene lógica que aún no tiene una respuesta el experimento Scholl gente como ven ustedes han estado en algún momento de su vida este en alguna sesión de espiritismo bonita tarde bonita tarde bonita tarde me hace pensar que ya cuando la ciencia se mete y cuando la ciencia da el veredicto de que no se trata en realidad de algo científicamente comprobable y ahí ya entro yo mucho en duda de qué es lo que está pasando saben yo ustedes los que ya llevan tiempo aquí me conocen soy muy escéptico me gusta contar las cosas pero en realidad soy una persona muy escéptica y el hecho de que esto esté documentado como un caso científico sin explicación alguna sobre los sucesos paranormales a mí me aterroriza de una manera sorprendente porque no tengo ni puta idea de qué es lo que está pasando ah en la casa de Ray ahí espantan y todo diario no mames Octavio no me asuste hay cosas que no se pueden explicar y una de estas puede ser qué pasa después de la muerte verdad no va a haber ninguna persona que nos pueda decir eso en ningún momento no no existe ningún experimento que se pueda hacer en el que se pueda corroborar qué es lo que pasa después de que fallecemos sin embargo desde tiempos inmemorables yo creo que desde el inicio de la humanidad la gente habla de haber presenciado este tipo de cosas después de que las personas fallecen y tampoco se encuentra la explicación exactamente mi Ray de por qué chingados falla el audio verdad pero bueno no pasa nada no pasa nada el chiste es que estamos aquí reunidos en esta eucaristía el día de hoy este hermoso martes verdad ustedes yo trabajando desde aquí ustedes trabajando en sus casas o en la oficina y nos estamos divirtiendo dice el buen Samuel que no le ha tocado una sesión así pero sí le ha tocado sentir cosas bastante paranormales tenía un perro que durmieron por ser mayor y esa noche me desperté en la madrugada y lo escuché está bueno está bueno y qué tétrico estará muy bueno mi león del valle definitivamente vamos a armarlo nadie tiene la verdad absoluta no van a enojar al Ray exactamente después se pone mal mi buen Ray psicofonía excelente servicio a Marlene gente en serio en serio qué pasa después de la muerte que la gente que ha estado en situaciones de vida o muerte que ya están completamente inclusive gente que físicamente ha fallecido y logran reanimarlos hablan de esto como lo que la gente siempre ha hablado como el túnel la oscuridad y al final del túnel esta luz verdad esta pequeña luz que hay que perseguir pero en realidad para todos es diferente vayan a ver una película cómo se llama esta película me suena mucho inclusive del caso Scope Talk to Me Talk to Me háblame o como le dirán los españoles charlemos charlemos háblame la película de Talk to Me es muy buena también tiene un trasfondo espiritista y es muy parecido al caso Scope en este caso se trata de una mano que está embrujada y que al momento de agarrarla tienes la posibilidad de poder hablar con algún espectro de otro plano verdad muy buena película Freud estaba tratando de inventar un teléfono para hablar con su esposa muerta eso es verdad él lo intentó hacer verdad bueno hace poco yo me enteré que es una leyenda verdad pero mira cuando el río suena es porque algo lleva en el hospital yo les puedo contar algo que me sucedió y que nunca 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 voy a olvidar del hospital y que yo yo le ataño esto al cansancio que vive uno como médico en las guardias de hospital un día yo me encontraba rotando por el servicio de medicina interna yo estaba en las 6 de San Nicolás allá en Nuevo León se puede decir que en Monterrey pero estaba en San Nicolás verdad yo me encontraba rotando por el servicio de medicina interna y ya eran altas altas horas de la noche 3, 4 de la mañana horas en las que en realidad hay un horario hay un horario no es no es una regla pero por lo regular hay un horario de paz hay un horario en donde hay un horario en donde tú sabes que que va a ser muy raro que alguien caiga en paro fallezca era una de esas horas era una de esas horas en realidad había sido una guardia relativamente muy tranquila 30 ingresos nada más muchos ingresos pero relativamente tranquila pocos fallecimientos y de eso se trata ¿no? me acuerdo que justamente ese día yo estaba sentado en la residencia estaba escribiendo un ingreso y llega una una mujer y me dice doctor doctor mi hermana ya no respira algo que es completamente lógico ¿verdad? pues estás en un hospital puede ser que haya caído en paro en ese momento me pongo de pie corro a la habitación y cuando entro efectivamente la señora ya había fallecido le dimos su reanimación y todo no lo logramos sacar del paro falleció por ahí de las 4 o 5 de la mañana después de intentar todo dijimos que ya había fallecido dictamos la hora de fallecimiento nada más que el proceso de cuando alguien fallece en el hospital en cualquier otro lado es un poco tedioso hay que llevar unas documentaciones y todo eso y pues se alarga ¿verdad? se alarga todo este tiempo antes de que el servicio funerario recoja el cuerpo justamente eso pasó me acuerdo muy bien que eran cerca ya de las 6 7 de la mañana el cuerpo seguía en la cama ya cubierto y estábamos platicando mis compañeros internos y yo de lo que había pasado en la guardia entregándonos la guardia simple y sencillamente y me acuerdo muy bien que cuando yo hablé de la paciente y dije que había fallecido uno de ellos me dijo güey no seas mentiroso porque güey dice güey no estés mamando yo acabo de pasar visita ¿verdad? y la señora llegué estaba estaba cubierta hasta el pecho y me dijo tengo mucho frío y cerró los ojos y el vato se salió del del cuarto eso a mí me dijo güey le dije no mames güey o sea no estoy diciendo mamadas la neta no estoy diciendo mamadas en ese momento le dije vamos vamos a ver qué pedo güey vamos a ver qué pedo o sea te ha de haber dicho la hermana o algo me dijo no la señora me dijo el nombre de la señora que no lo voy a decir me dijo el nombre de la señora me dijo estaba acostada me acuerdo estaba muy gordita me dijo la señora gorda pues me dijo doctor tengo mucho frío y cerró los ojos a su puta madre nos paramos este güey y yo llegamos a la habitación y efectivamente la señora estaba tapada con los ojos cerrados estaba tapada hasta acá los ojos cerrados le digo la señora está muerta güey ya no está viva desde las pinches cuatro y media de la mañana cinco que le hicimos de todo le tomé signos vitales otra vez o sea dije qué pedo le tomé signos vitales o sea le creyó este güey me lleve todo dijo no mames te lo juro güey te lo juro pasando visita revisando todo el pedo nada más me dijo eso la señora y se durmió dijo no se movió no se movió nada más tenía los ojos de verte y me dijo doctor tengo mucho frío lo cerró y me dijo hasta le dije ahí les voy a decir que le traigan un zarape a su pinche madre digo no mames los cuartos los que han estado ahí en el IMSS los que ya son de primer mundo que están aquí con nosotros eso es literal un cuarto si te va bien son dos son nada más dos camas una enfrente de la otra si te va más o menos son cuatro camas dos enfrente de cada uno verdad todo depende mucho de cómo esté organizado pero ese esa habitación en específico era una cama enfrente otra al lado de ella otra y al lado de ella otra eran cuatro camas en total sale y nada más lo separa una cortina y le dice y le dice este güey le dice al paciente que está que justamente veía todo le quedaba enfrente ese pedo en la cama de la paciente que ya había fallecido le dice señor usted lo escuchó y el señor nos dijo desde que la señora falleció está diciendo que tiene frío dice ya van varias veces que escuchamos que dice tápenme tengo frío chinga tu madre le dije chinga tu madre güey no me lo podía explicar él no se lo pudo explicar se llevaron el cuerpo tomé los signos vitales de nuevo todo se quedó pues como era verdad la paciente había fallecido qué había pasado qué había pasado ahí gente al señor no le constaba que la señora había abierto los ojos porque dice no alcancé a ver que abrió los ojos pero sí y escuché varias dos o tres veces después de que vinieron dice inclusive yo creí que seguía viva la señora no sabía por qué estaban llorando todos la señora decía traigo mucho frío tengo mucho frío no hombre chinguen a su madre les dije no le dije al señor no me esté no me esté cotorreando no me esté no 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 doctor se lo juro que no pues si le estoy diciendo bien le estoy hablando bien obviamente no lo mandé a chingar a su madre pero sí me dio mucho miedo y ya después este güey le dije mire güey eso está muy raro me dijo pinche manu yo no le doy explicación a lo que nos pasó ahí se los dejo al costo se los dejo al costo habrá estas energías que aún no se van y que nos tratan de dar señales nos tratan de dar señales se los dejo al costo sale creo que nunca había contado esa anécdota porque para mí inclusive esa noche de por sí ya estaba bien jodido no pude dormir sale de por sí ya estaba bien jodido bien cansado no pude dormir bien me la pasé soñando con la doña y todo el pedo verdad y ahorita lo recuerdo y obviamente a lo mejor también voy a tener una noche pensando esas mamadas pero bueno no pasa nada lo que sea para que ustedes se enteren de cosas verdaderamente paranormales sale continuemos con otro caso que no tiene explicación otro caso paranormal que sin duda alguna también es muy perturbador no sé si han escuchado hablar del caso de las caras de Belmez o Belmez ecos del más allá así lo apodo mi ray en un pequeño pueblo de Jaén España para todos los boludos que nos están viendo desde allá verdad llamado Belmez de la moradela ocurrió uno de los fenómenos paranormales más intrigantes del siglo XX un fenómeno tan inusual que a pesar de ser exhaustivamente investigado dejó más preguntas que respuestas y sigue siendo un enigma hasta el día de hoy todo comenzó en el año de 1971 en la casa de María Gómez Camara una mujer que llevaba una vida tranquila y modesta hasta que una mañana se encontró con algún inexplicable en el suelo de su cocina aquí está mi abuela no doña María justo en el piso del cemento en su piso de cemento donde María preparaba los alimentos de su familia todos los días apareció lo que parecía ser el rostro de una persona una imagen borrosa pero claramente humana al intentar limpiarlo la imagen no desaparecía y conforme los días pasaban se hacía más clara aquí la pueden ver justamente este el hombre como les puedo decir para los que no tienen mucha percepción de lo que están viendo el hombre le está viendo como si estuviera viendo la cara al revés los vecinos comenzaron a visitar la casa para ver este extraño rostro que pronto adquirió fama de toda la región incómodos con la repentina atención que estaban recibiendo la familia Gómez intentó de todo para desaparecer la cara del suelo sin embargo pronto comenzaron a surgir otras caras en distintas partes de la casa cada una con rasgos diferentes expresiones únicas y miradas que parecían transmitir algo como si aquellas figuras estuvieran atrapadas en el suelo como si estuvieran entre las paredes y tuvieran que contar una historia lo que hacía estas caras tan inquietantes no era solo su aparición inexplicable sino la variedad de expresiones que mostraban algunas transmitían tristeza otras transmitían dolor y otras era muy difícil de descifrar que es lo que querían presentar este detalle aumentó las especulaciones sobre un posible origen sobrenatural además la aparición de nuevas caras no seguía un patrón predecible algunas se dibujaban en el mismo lugar donde ya se había manifestado otra antes y otras se iban formando con el tiempo como si se tomara el tiempo de presentarse como una familia esto generaba en ellos y los visitantes una mezcla de asombro incertidumbre ya que nunca sabían dónde ni cuando aparecería el siguiente rostro cuando la noticia de las caras de belmés se extendió investigadores de fenómenos paranormales y científicos se interesaron en el caso el primero en llegar fue carlos trejo no no se crean ese puto que el primero en llegar fue germán de argumosa un parapsicólogo muy conocido en españa que se propuso estudiar el fenómeno a fondo argumosa y otros investigadores notaron que las caras parecían evolucionar y cambiar con el tiempo es decir cambiaban de expresiones les salían nuevos detalles o simplemente cambiaban de lugar no era raro que una cara apareciera un día y semanas después mostrara una evolución perceptible he aquí el gran ejemplo desesperados por entender el fenómeno los investigadores con el permiso de la familia que aún vivía ahí excavaron el terreno y descubrieron restos humanos debajo de la casa se encontraron esqueletos que databan de siglos atrás lo que llevó a algunos investigadores especular que los rostros podían estar ligados a las almas de pena de estas personas enterradas belmudez de la moradela de la moraleda tiene una historia muy antigua y se cree que esta casa en particular pudo haberse construido sobre un antiguo cementerio esto abrió la puerta a teorías sobre energías residuales o incluso espíritus atrapados en este lugar después del descubrimiento los huesos y cráneos fueron retirados y enterrados nuevamente en un cementerio cercano esperando que así los dueños de los restos encontraran paz y dejaran de hacerse presentes en el hogar de los gómez sin embargo las caras continuaron apareciendo lo que dejó a los investigadores con más preguntas que las respuestas sobre la conexión entre los restos humanos y los rostros que seguían formándose en la casa cuando esta teoría fue descartada el fenómeno de las caras de Belmé se convirtió en una investigación para que expertos de lo paranormal propusieran sus hipótesis algunos decían que las imágenes estaban manifestadas eran manifestaciones de telepatía una supuesta habilidad psíquica que permite a una persona plasmar imágenes en superficies a través de energía mental según esta teoría sería la misma María Gómez quien de manera inconsciente proyectaba estos rostros en el suelo y las paredes y corrijo no es telepatía es teleplastía proyectada estos rostros en el suelo y las paredes debido a su conexión emocional con el lugar o algunos tipos de sensibilidades espirituales para descartar esta teoría la casa se selló y María fue retirada del espacio durante varios días para observar si las caras se desarrollaban sin influencia directa sin embargo estos experimentos no lograron reestablecer una conexión clara entre las emociones de María y la aparición de nuevas caras dejando la teoría sin una confirmación definitiva por otra parte no faltó quien apuntó el fenómeno como un fraude de manera que también se realizaron análisis análisis de materiales del suelo y las paredes en búsqueda de una explicación lógica estos estudios en estos estudios participaron químicos expertos en materiales y hasta criminólogos los resultados fueron diversos y en muchos casos inconclusos algunos análisis afirmaron que no había rastros de pintura en el suelo mientras que otros indicaban que ciertos componentes químicos podían haberse reaccionado de manera natural para formar imágenes sin embargo los resultados variaban cada vez que se realizaban finalmente nunca se descartó por completo que las caras pudieran responder a los sentimientos y emociones de María Gómez como si su estado emocional afectara directamente a las figuras pero ella insistió una y otra vez hasta el final de su vida que no era responsable de los rostros y que tampoco sabía por qué aparecían en su casa a la madre vean esta cantidad de rostros a pesar de las numerosas investigaciones aún hoy no existe una explicación definitiva para algunos es un fenómeno paranormal genuino una especie de mensaje de otra dimensión o una manifestación de almas atrapadas para otros es un elaborado fraude o el resultado de procesos químicos naturales que por coincidencia crearon las imágenes las caras que aún quedan en la casa de María Gómez Camara siguen siendo un tema de debate entre escépticos y creyentes el mes de la moralea un lugar que parecía tan ordinario se convirtió en un símbolo de misterio un recordatorio de que aún existen fenómenos que la ciencia no puede explicar completamente como ven mi gente mi gente bonita como se les hizo este caso de las caras gente yo justamente les voy a externar algo que a mí ahora sí ya a mí me pasa todo el especial de cosas de cosas de media perturbadoras me pasa todo pero esto también es verdad lo que les conté el hospital es 100% verdad pero ahora les voy a contar algo que también es verdad yo me acuerdo muy bien no sé no déjame esa imagen mi red déjame esa imagen la voy a poner porque tiene mucho que ver con esto yo me acuerdo muy bien yo vivía en una casa en un fraccionamiento ahí en Durango ahí pasé casi toda la mayoría de mi infancia y juventud y me acuerdo muy bien que en el piso del baño donde el baño de mi hermano y mío en los mosaicos en estos mosaicos yo logré ver y lograba ver a diario y le trataba de dar otra de intentaba de que no me afectara eso porque yo veía siempre el rostro de un hombre viendo directo hacia la persona que volteara hacia el piso no estaba exactamente debajo del excusado o sea así como que estabas cagando y luego volteas abajo no 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 estaba casi llegando al abajo volteas abajo y yo veía a este hombre veía a este hombre era la cara de un hombre viéndome muy extraño completamente extraño en serio viví con eso era un mosaico solamente alrededor eran otros y no tenía nada los demás no tenían nada pero este mosaico lo tenía tenía el rostro de una persona total x verdad después investigué un poco y me di cuenta que este puede ser cierto que estas nosotros como seres humanos tratamos de darle una explicación a figuras que no tienen sentido y pues esta coincidía que parecía que eran dos ojos una barba el pelo y todo parecía 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 sale entonces dije pajas mentales de un niño adolescente completamente adolescente después gente y mi hermano no les dejará mentir cuando haya chance de platicar con él aquí el closet de nuestro cuarto compartimos cuarto también el closet de nuestro cuarto era de madera las puertas eran corredizas de madera de estos closets pues sí muy típicos verdad de hace que les puedo decir del 2010 verdad en cualquier casa entonces el closet estaba siempre normal pero me acuerdo que un día y ahí se iban a decir no estés mamando Manuel van a decir no estés mamando para Ideolia exactamente cuando tratas de darle un significado a las imágenes como una cara un rostro darles algo pero bueno les platico que ya habíamos vivido muchísimos años en la casa la casa era nueva en realidad ya habíamos vivido muchos años ahí y un día llegué al cuarto veo esta madera que pues tenía siluetas verdad la veo y me doy cuenta que tiene la figura como si fuera la figura de la Virgen de Guadalupe en serio la silueta no estoy hablando de la cara ni nada la silueta de la Virgen de Guadalupe muy muy pinche raro muy pinche raro no sé si siempre estuvo ahí y fue hasta años después que lo vi pero ahí estaba ahí estaba inclusive mi hermano me acuerdo pinche Juan si estás viendo esto me acuerdo muy bien que al lado de ese dibujó una rosa unas flores verdad o sea él lo dibujó pero lo otro no estaba ni tallado ni nada a lo mejor fue el mismo humano Juan Diego a lo mejor fue la misma la misma madera con la humedad y todo que fue dándose esta sí exactamente eran problemas de humedad con una buena impermeabilizada que daba que Manu quería su Virgen ah se la bañan ya sabía que ya ven porque no les cuento cosas personales bienvenido mi Mau entonces eso se me hacía muy raro se me hizo muy raro y empezamos no que la Virgen que la Virgen y la chingada y me acuerdo que el Juan le dibujó Juan estaba chiquillo Juan tenía unos 10 años le dibujó unas florecitas verdad dibujó una flor ahí horrible le quedó horrible pero él se creó pintor entonces se la dibujó y la chingada muy bonito muy bonito pero o sea ves esta imagen que yo también le yo digo que fue por la humedad pero veías esta imagen y parecía la silueta verdad ah el buen Víctor Olid Romero saludos desde Jaén esa historia es real la dueña de la casa proyectó las caras sin querer es un fenómeno psíquico paranormal a la madre ya vi varios mensajes tuyo soy de Jaén Andalucía y he estado en persona hace años viendo las caras estaba abierto al público ya no hermano que interesante hermano las caras de Belmé son reales que pinche que pinche interesante que hayas estado por allá les aseguro que ese señor es una señora de campo rural no sabía hacer nada ah ojete que gacho definitivamente yo creo que se había sabido hacer algo pero definitivamente no esas caras verdad no esas caras y fíjense aquí en esta imagen en esta justamente en esta imagen ya ven que está como está la señora sentada está el sillón y en la parte más baja del sillón está la cara esta cara de como que un hombre los ojos la nariz la boca y como que tiene barba justamente si yo veía el mosaico del baño o sea el mosaico no me vayan a salir con la jalada de que fue la humedad o sea era mosaico verdad o sea no creo que haya sido la humedad después me dijeron también que pues los patrones estos a veces agarran como que de cualquier lugar los patrones para hacer las figuras de los mosaicos y eso quedó pero bueno si si entendí hermano eso es puro cotorreo este si esta señora te entendí mi buen Víctor que pues a lo mejor no era una farsante ella no tenía los conocimientos químicos para poder hacer este tipo de figuras y engañar a las personas que los veían es en realidad un relato muy muy interesante muy interesante que yo no conocía hasta esta vez que lo estamos platicando y que sin duda alguna me encantaría ver esas caras me encantaría ver esas caras en persona la neta a mi me mira un hombre en el baño ay no estoy este pedo se me imagina un poco Stranger Things como que hay una especie de realidad que se mezcla que llega a mezclar con la nuestra y si eh o sea ya va a salir la siguiente temporada perrísimo la neta ojalá ya salga a mi también me da un poquito más de estas vibras de Stranger Things hay otro plano y todo el pedo en donde puedes andar y puedes regresar y todo el pedo eran de Interceramic eran de Interceramic raza si exactamente Interceramic tuvo la culpa este gente que les parecieron los relatos de hoy que les pareció mi relato al hospital nunca lo había compartido en ningún podcast lo había compartido es la primera vez que comparto este rollo disculpen por haber tenido tan mala producción el día de hoy desconozco porque pasó lo del audio sale justamente me sale que se ve muy bien entonces disculpen ya saben son cosas que a veces pasan en las producciones sin embargo el chiste es que cotorreamos que platiquemos dice el buen Víctor exactamente eso quiero decir es una señora rural de campo y jamás ha querido esas caras en su casa si por allá fuera les aseguro que jamás habría querido que aparecieran esas caras es muy extraño es muy extraño este caso de esta mujer muy extraño o sea que químicos científicos psicólogos hayan estudiado este caso y no le hayan encontrado ninguna explicación es que están claritas o sea parecen dibujos de un niño parecen dibujos de un niño pero están clarísimas o sea y que hayan aparecido de a poco en poco y que inclusive varias de ellas hayan tenido una evolución está acá la neta a mí me resulta muy muy perturbador eso de qué se trataba yo creo que de fuerzas de otro de otro de otro plano presentándose verdad solo en el mármol es donde se pueden ver figuras pues yo dudo que mi piso haya sido de mármol fíjate no teníamos tanta lana pero pero si se veía si te creo al chile si te creo pues a mí se me apareció esa pero ya aquí me dijeron fue la humedad pues sí sí puede ser también verdad este por el relato del hospital lo voy a ocupar benzo para dormir jeje excelente relato bueno ojalá les haya gustado ojalá les haya gustado ese del hospital saludos a la gente de la que anda ahorita de guardia o la gente que nos ve verdad médicos que se la pasan hasta la chingada que a veces uno anda cansado que a veces uno cree ver cosas cree escuchar cosas y es simple y sencillamente cansancio extremo verdad me han pasado dos tres cositas más que yo también se las ataño al cansancio extremo ojalá así sean ojalá así sean bienvenida bienvenida catherine christina hay muchas gracias christina te lo agradezco muchísimo este muchísimas gracias muchísimas gracias mariana maldito corrector manu mándame saludos te vemos de saltillo hasta saltillo coahuila tierra de nadie no se crean bueno tengo un amigo que trabaja allá en estelantis saluditos al pan pero saludos mariana saluditos hasta saltillo que todo vaya chido ah chingas salieron los globos que todo vaya chido y este que te la pases muy chido en estos días sale que van a ser para halloween aparte de ver el especial de mal viajados de halloween que va a ser más o menos a estas horas a la una de la tarde de ustedes una de la tarde más o menos una o dos de la tarde próximamente les vamos a decir exactamente a que hora se es estén atentos a las redes sociales para que sepan a que hora nos vamos a conectar en vivo sale y que aparte aparte mi gente vamos a platicar sus anécdotas y las anécdotas más perturbadoras las vamos a decir aquí obviamente si quieren que sean anónimas pónganos que sean anónimas y lo decimos con mucho gusto también anónimo pero si no pues vamos a a darles créditos claro que sí si no hay que desbrazarse de payaso porque el rey tiene sus traumas en efecto mi gente bonita mi gente hermosa quiero mandarle a Zairi un fuerte abrazo un fuerte abrazo de parte de todos los mal viajados yo creo que también hablo de parte de ustedes mi gente bonita me voy a tomar ese atrevimiento porque Zairi eres lo máximo muchísimas gracias por querer en este proyecto y nos hace muy feliz que después de dos años que empezamos este proyecto que si uno dice hay dos años verdad es muchísimo en realidad se pasan volando verdad yo creo que es algo muy rápido después de dos años que hemos estado aquí contigo que te hemos acompañado nos ha escuchado decir pendejadas has visto la evolución de este canal o sea tú has visto cómo empezamos desde cero dos amigos grabándose diciendo pendejadas y evolucionamos a ser ya una comunidad grande de gente que dice pendejadas verdad pero que se divierten y se quieren y está chido ese pedo la neta Sairi no me queda más que agradecerte y decirte que te queremos muchísimo y que siempre vas a contar con nosotros para lo que gustes ¿sale? bienvenidos a todos los que apenas vienen llegando pueden ver este video en la repetición que a continuación se va a subir y pues nada solamente fíjate que ya le extendimos una invitación al narrador de hablemos de lo que no existe muy buen narrador sus reels me gustan muchísimo tiene muy buen léxico una voz muy perra también pero no hemos recibido una respuesta ¿sale? pero en cualquier momento que se dé la oportunidad lo armamos porque definitivamente yo siento que podríamos platicar de cosas muy buenas y él sabe muchísimo también ¿sale? etiquétenlo etiquétenlo ¿sale? para hacerle presión sí ya ya ven es que les digo es que pasan cosas bien locas pasan cosas bien pinches locas y uno no sabe si es el cansancio qué chingados es y sigue sí 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 tienes toda la razón yo lo ando presionando ahí en su canal eso váyanse a presionar mi gente oigan el bananero nos puso like porque todos empezaron a comentar el video donde decimos el reel del bananero si ustedes quieren tirar paro síganlo comentando ¿verdad? para ver si en algún momento platicamos no mames el bananero es la mera verga yo a mí me encantaba ese contenido y para mí el hecho de que ese cabrón le ponga like un video mío no mames me da un chingo de gusto gente bonita pásense chido pásense la chido en el pitowin disfrácense de conejitas y etiqueten a los mal viajados ¿sale? estaría eso hermosísimo si no se etiquetan más en sus historias gente bonita nos vemos en el siguiente perturbados chau 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 Gracias.